Música Hugo Rafael Chávez Frías fue un hombre con gran liderazgo carismático que logró un vínculo no solo político sino esencialmente afectivo y emocional con una importante porción de los sectores populares de Venezuela en particular con los más humildes Sin embargo, el fenómeno carismático no es ninguna novedad puesto que se observó en Europa con Hitler y Mussolini así como en Latinoamérica desde Perón hasta Fidel Castro Pero esa condición es duradera mientras la comunidad continúe creyendo en la capacidad de hacer milagros por parte del líder que en el caso de Chávez tuvo su mayor realce por el ingreso petrolero que financió tanto su política interna como la internacional y en particular los programas sociales los cuales contaban con un elevado financiamiento nunca antes visto en Venezuela Vale agregar el factor importante de empoderamiento de vastos sectores populares que el fallecido comandante apropió para estimular y elevar la autoestima de los sectores más humildes apoyándose en las instituciones del Estado Aprovechó la polarización política provocándola y estimulándola para alcanzar y mantener su superioridad electoral Chávez, en el imaginario chavista, llegó para quedarse Para él era impensable que él mismo pudiera dejar el mundo Para el News, André Noruño